Se oye un cantar Melancólico y doliente De un ruiseñor Que llora su amada ausente No regresó Por la noche su adorada Y en su ansiedad Pide a gritos la almorada Haciendo batir sus alas Y sin que amanezca el día Con fin nos ha congojado La busca en la arbolería La busca del rama en rama La busca en el firmamento Y sabe de un cazador Que causa de su tormento Haciendo batir sus alas Y sin que amanezca el día Con fin nos ha congojado La busca en la arbolería La busca de rama en rama La busca en el firmamento Y sabe de un cazador Que causa de su tormento La busca en el firmamento Y sabe de un cazador